aló aló espero se encuentren listos para la partida de hoy hoy vamos a intentar la próxima de multijugador ya lo saben si no se han suscrito a mi canal no olviden presionar hacer clic sobre el botón de suscribirse para tener las novedades de los últimos vídeos y así ver todo mi contenido nuevo ahorita vamos a probar esta nueva arma la m4 lmg esta es una edición especial de bronce la recibí hace poco acumulando mis puntos más que todo también juego a veces partidas de barro royal con mi equipo que ya pronto también iré subiendo un poco de ese contenido aquí como siempre le hacemos todas las actualizaciones necesarias le colocamos respectivos accesorios quiero probar este arma a ver qué tal nos va imagino que será un poco más pesada pero no está de más darle 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 un intento ok lo último nos decidimos vamos a colocarle aquí su base para que tenga un poco más de estabilidad debe tener bastante potencia verificando que todo está al día ok vamos a colocar ok tenemos una granada dispersadora de este que lo vuelve loco se la tiras y los deja todos cegados y bueno como segunda no vamos a obtener el lanza lanza misil lanza cañón que estamos listos ahora vamos a elegir como les había dicho tenemos otro nuevo reto que estaba viendo esto salió el día de hoy lo estoy viendo se llama salón teníamos aquí en el vídeo pasado el contra todo que esta semana esté en esta partida dice que es algo semanal ahora pero bueno como es algo que no hemos jugado vamos a probarlo se ve súper interesante es un uno a uno aquí no hay ayuda de compañero no hay nada así que bueno vamos a probar a ver qué tal nos va aquí con este arma y con esta partida tampoco conozco este mundo es un mundo nuevo para mí vamos a ver este escenario si es estilo lejano oeste como es parte de esta nueva temporada de call of duty y aquí comenzamos amigos yo yo y ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Reload! ¡Changing mag! ¡Reloading! ¡Cover me! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Reloading! 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 ¡Suscríbete! Bueno amigos, aquí pudieron ver el tiro final que nos dio la victoria, espero en verdad Les haya gustado mucho esta partida, estuvo súper entretenida, algo diferente, un 1 a 1 Siempre te da un poquito más de reto, tienes que moverte más independiente, tener un poco la agilidad Afortunadamente la victoria fue nuestra, seguimos, aquí tenemos los puntos que nos dieron Vamos a ver cuántas bajas, tuvimos 14 bajas, excelente, sigue sumando Eso fue todo por el día de hoy, este video espero les haya gustado mucho Ya saben, si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse, dejen sus comentarios y retos Nos vemos, hasta la próxima, cuídense